Música Adelante. Bueno, muchas gracias a Pascual y a Tomás por la invitación. Bueno, voy a hablar de una cosa que nosotros los médicos de urgencia no hacemos más, no porque no nos guste. Bueno, no lo hacemos más, no porque no nos guste, sino porque nos da realmente pánico. Tenemos una formación que no es una formación reglada. ¿No la coge? ¿No? Ahora sí. Bueno, hablaba de que no tenemos una formación reglada. Y lo hemos aprendido muy deprisa y a base de palos. Hemos aprendido a coger una vía central directamente sobre el paciente y no hacemos más porque tenemos muchísimo miedo a las complicaciones. Mucho más cuando cumplimos más años. Bueno, pues podemos hacer este tipo de medicina, que es la medicina un poco del telefonista, de cuando llegan los pacientes, pues avisar al intensivista, al cardiólogo y que lo vaya resolviendo. Bueno, pues un croupier que va repartiendo juego. O nos podemos hacer, ser ese día valientes y lanzarnos a coger nuestras vías o cualquier procedimiento. Pero a veces las buenas intenciones no son suficientes porque podemos tener unas complicaciones y son complicaciones realmente serias. Esa gota de sudor frío que te cae por la espalda cuando ves que la vía central no cae a la primera. Entonces yo, si pudiera pedir un deseo, pues me gustaría que los pacientes casi fueran transparentes y ver dónde está la aguja en cada momento. Y entonces, con esas intenciones, pues bueno, el Zahorí busca el agua para hacer su sondeo, pero nosotros necesitamos algo un poco más sofisticado. Entonces, con esas intenciones, me fui a la feria de mi pueblo, a Puerto Llano, y entonces buscando a Zoltán. Pero allí no estaba Zoltán, sino que estaba José María Barreda, que es el endacari de aquellos años de Castilla-La Mancha, y me puse a la cola porque estaba repartiendo besos, pues a ver si me caía el ecógrafo. Pero me dijo que me fuera a mi hospital y rebuscara por los pasillos. Y efectivamente, allí había un Toshiba-Eco-C, que habían dejado de utilizar por entonces los radiólogos, que me lo cedieron amablemente. Bueno, pues con eso es con lo que hago los procedimientos. Y entonces es cuando comenzamos a darnos cuenta de que cualquier cosa que hagamos es mejorable con la ayuda de los ultrasonidos. Desde una vía central, una periférica, una toracocentesis, una paracentesis o un taponamiento cardíaco, una pericardiocentesis. Pues vamos a comenzar, vamos a hablar brevemente del acceso vascular central, por su frecuencia nos va a venir muy bien, También la vía aérea y también lo vamos a utilizar en la toracocentesis, en la paracentesis. Y muy importante, aunque no sea muy frecuente dentro de nuestro contexto, la pericardiocentesis. Bueno, pues el acceso vascular. Bueno, a estas alturas hablar de referencias anatómicas está muy bien, ¿no? Pero esto es como cuando mirabas el sobota y te decían que la yugular estaba por fuera de la carótida. Sí, efectivamente así estaba, pero tú entras y entras y metes la aguja hasta la empuñadura y ahí no sale sangre. O como la primera vía central que cogí yo cuando llegué a Urgencias en Puerto Llano, que me dijo el enfermero muy prudente, Ricardo, yo creo que estás metiendo demasiado la aguja porque casi le llegas a la tráquea. Bueno, entonces esta gente que conoce también los procedimientos, pues tiene casi superpoderes y ve a través de la piel. Entonces ve perfectamente los vasos, dónde está la yugular y dónde está la carótida en cada momento. Pero por desgracia esto pasa. El paciente pinchoteado, pinchoteado y al final la vía está en el otro lado, ¿no? Luego tiene además que le tienes que poner el tubo gordito en el lado derecho porque le has hecho un neumotoras. Entonces complicaciones tienes muchísimas, en torno al 15%. Y a veces tienes, bueno, no es una complicación como tal, pero es la cara de imbécil que se te queda después de haber pinchado y pinchado. Y eso sucede en un 20% de los casos de que no eres capaz de haberle canalizado la vía. Y tienes que ir con el rabo entre las piernas a buscar a padre. Y padre es el intensivista que encima te mete las cabras en el corral y te dice, es que pa' qué te metes, si tú no eres más que un dentista. Entonces, la realidad de por qué fallamos tanto no es porque seamos malos, sino que no es lo que decía el Sobota, de que la yugular va por fuera de la carótida. Porque eso, como veis ahí, pasa en un 15% en el lado derecho y un 14% en el izquierdo. Siempre hay cierto grado de acabalgamiento. Y en un 1% de los casos esa relación está invertida. Y por mucho que pinchemos por fuera de la carótida, a pesar de estar en el sitio donde dicen las referencias anatómicas, jamás vamos a ser capaces de canalizarla. Y a veces, como me explicaba a mí un intensivista, las vías se pinchan y se cogen al salir. Si esa es tu técnica, muchísimas veces vas a pinchar la carótida. La ecografía está validada sobre todo para la yugular y la vena femoral, aunque también mejora el rendimiento en la subclavia, pero no hay tanta evidencia al respecto. Como veis en esa gráfica, como veis en el trabajo de 2005 de Milling, pues pasas de tener una tasa de éxito de un 64% hasta un 98% cuando lo haces gracias a la ecografía. Bueno, pues ¿por qué no utilizarlo? Y así se han adaptado en infinidad de guías. La NICE, pues la NICE del 2002, que recomiendo utilizarlas en todas las vías selectivas. Es imperdonable que vayas a operarte de forma arreglada de una cirugía cardíaca y te vayas además con un tubo de toras porque te han hecho neumotoras. Y en nuestro caso, en urgencias, es rara la vez que no podemos esperar cinco minutos a que traigan el ecógrafo para cogerle la vía. Y entonces, los radiólogos en el 2014 publicaron unas guías que era qué no hacer y ellos decían que no se deben coger vías centrales si no es con la ayuda de la ecografía. Entonces, si ellos, que son los expertos en ecografía, dicen que nosotros tenemos que hacer esto, pues vamos a hacerlo adelante. Hay dos formas de hacerlo, que es en eje longitudinal, en el que tienes control de todo el trayecto de la aguja, que estáis viendo ahí cómo entra. Esto es una aproximación supraclavicular, cómo está entrando por arriba. Este tiene el inconveniente de que solo estás viendo un vaso y a veces te ocurre que no diferencias arteria de vena y ahí tiene un mayor índice de punciones arteriales. O la transversal, que está aquí en este lado, que pinchas con la sonda transversal al vaso y pinchas por la zona media hasta que pinchas la parte anterior. Bueno, esta se aprende muy fácil, tiene menos complicaciones, aunque en un trabajo de Blaybas, dice que hay un, realizado en maniquíes, que hay un mayor índice de punciones de la pared posterior. Bueno, esta se aprende muy fácil y es muy sencillo, que podemos hacerlo perfectamente, sin olvidarnos de que la complicación más importante son las infecciones. Entonces, andar pinchando con un guante, echando o un tegadern, eso es peligroso para nuestros pacientes. No olvidéis de hacerlo. Bueno, pues así de fácil es, ¿no? Localizas el triángulo de ese diyod, dónde está el vaso, a qué profundidad, el tamaño y si está trombosado, como ese es el caso. Pinchar, lo localizas y para adentro, sin mayor problema. Y luego, ¿qué es lo que hacemos posteriormente para saber si el catéter ha migrado a la yugular? Bueno, pues veis que el catéter se puede ir hacia la yugular, que está en el interior del vaso, o que le hemos hecho un neumotoras, o que no se lo hemos hecho. Bien, sencillo. O le metes un flujo de salino y ves cómo se rellenan las cavidades derechas. En ese momento no es necesario molestar e interrumpir al celador, que se estará tomando su café de media tarde. Bueno, las paracentesis y las toracocentesis, esto es una cosa muy sencilla y muy básica. Veis que hay bibliografía muy reciente, como de 1986, y ¿qué hacemos? Que no es un estándar en nuestros trabajos, ¿no? Localizar dónde hay la mayor cantidad de líquido, que puede ser a la fosilíaca izquierda, pero también puede ser en la derecha. Una, a veces no es tan sencillo, puede tener una ascitis trabeculada llena de septos, que no va a ser susceptible de que nosotros la pinchemos fácilmente. Y una cosa que no pensamos en ella, los vasos de la pared. Y gente que tiene coagulación alterada, como los cirróticos, alto riesgo de que los pinchemos. Entonces, ahora pensaréis, bueno, los radiólogos lo hacen y me ponen una cruz. Moléstate a un radiólogo por la noche, despiértale para pedirle esta tontería. Entonces, en Estados Unidos, en Dallas, hicieron un trabajo de hacer 100 ecografías después de haber hecho un curso de una hora para localizar líquido ascítico. Bueno, pues se localizaba con bastante facilidad en el grupo que se hacía ecografía y la tasa de éxito, pues muy alta, un 95%. Y en el lado de manejo tradicional, con la matidez y esas cosas tan modernas que saben hacer algunos, pues un 60% de éxito. Un 40% se fallaba. De esos, de esos 15-13 tenían dos, no tenían, o no tenían la cantidad suficiente. Y se habían pinchado. Pensad dónde han ido esas agujas. Qué peligro. Bueno, la toracocentesis es exactamente igual. Localizas el sitio que está el derrame, lo confirmas, que no se trata de una telectasia, que no es una consolidación, que se mueve fácilmente, que no se interpone el hígado, ni el diafragma, y adelante. Bueno, se reducen desde un 30% de neumotoras, un 4%, hasta casi cero, como el trabajo de Grogan. Intubar, tan básico como esto, como no se me ha podido ocurrir hasta ahora, que pase por el esófago, que lo tenéis aquí, o que pase por la vía aérea, muy sencillo. Bueno, un índice de concordancia superponible al de la camnografía y diferenciar una intubación selectiva de la que no lo es. Deslizamiento en ambos pulmones o no. Así de sencillo. Pruebas que se hacen a pie de cama. Y la pericardiocentesis, antes de la era de la ecocardiografía, que es de en torno al 80, que se empezó a hacer en la clínica Mayo, pues tenían una morbilidad de un 50% y una mortalidad del 19%. O sea, debía ser aquello alucinante que te pincharan ahí el pericardio. Pero eso es lo que yo he vivido. Te decían que le pusieras un latiguillo del electro a la aguja cuando ibas a pinchar. Y cuando se hace ecografía, veis en el trabajo de San que todo ha cambiado. Pero ya es un 97%, con unas complicaciones muy bajas y casi todas las despensas de complicaciones menores. Bueno, se hace localizando el punto, no el subsifoideo, sino el punto donde más derrame pericárdico hay, que bien puede ser subsifoideo, pero también puede ser en un paraexternal o en una pical, como nos convenga. Te colocas paralelo a la sonda, una sectorial va bien, pero también se puede hacer con una converse, si es la que tienes o lo puedes hacer con una lineal para ver los artefactos, para que las cosas no acaben desgraciadamente así. Y luego, quería poner esta diapositiva y con esto termino, que es Adi Osman, que es un médico malayo, que ha descrito esta nueva técnica. Bueno, pues él con una sonda lineal, desde el lado derecho del paciente, localiza el derrame con la sonda lineal, evita la mamaria interna, pincha teniendo control todo el rato en eje largo cómo entra la aguja y con eso pasa la guía, mete un bolo de salino y confirma que la pericardiocentesis está adecuadamente hecha. Pues muchas gracias por vuestra atención.